Entonces, más tarde esa noche Nosotros nos despedimos de Kyoko Rezando por que vuelva sana y salva con éxito ¿Qué? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Hunka? Es bastante rápido, ¿no? ¡Hunka! 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 Kyoko fue por los ladrones que iban a robar los tesoros, ¿vale? ¿Sodak? ¿Fue así? Shunka, estamos en problemas, Kyoko, ¿pasó algo? Los guardias del Kengo que están en la habitación de Eyo, ven rápido, nunca vamos a la habitación Me mandó un día me mandó a la habitación de Eyo me mandó un brazo de Eyo. Me mandó un brazo de Eyo. ¿Si caballero? ¿Puedo hacer esto? ¿De Eyo, por ejemplo? ¿Qué significa? ¿Presta Eyo, por ejemplo? ¡¿Qué te gustan? ¿Qué te gustan? Bien, lo que te gustan, ¿no? ¿Qué te gustan? ¿Puedo decirte? ¿Qué te gustan? ¿Qué te gustan, bueno? ¿no? 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 ¿qué te gustan? ¿Puedo decir que sea el hombre me gusta? Si yo digamos quePuedo escuchar el diseño, no es que no. Ciertamente ella es mi alumna, no te equivocas al decir que tengo la culpa en cierto poco, ¿no? Pero ella tiene que buscar por sí misma a un... A un maestro, a un amo, a un maestro, que te pueda dar todo, que ella pueda entregarle todo. La razón porque ella fue a la mansión de... Fue para buscar a su amo. Y sobre eso yo no puedo decir nada. Dice que porque fue algo que ella misma quiso hacer, no tiene responsabilidad. Por su culpa... ¿Fue por su culpa? ¿En serio? ¿Por su culpa el tesoro fue robado? Perdimos a los ladrones. ¿Eh? Teníamos un plan para capturarlos, pero... Gracias a ella se estropeó todo. Esto hará que otra vez no... Nos conozcan como unos inservibles. ¿Quién tendrá estar? ¿Quién tomará la responsabilidad de esto? Un plan que puede seguramente atrapar a los ladrones. Si tuvieran algo así... ¿No sería mejor... Haberlo probado antes? ¿Qué? Desconfío en que realmente eso... Que su plan realmente funcionase. También se puede pensar que intentas... Echarle la culpa a ella por tu propio... Por tus propios errores. ¿Y Aruka? ¿Dónde está Kyoko? ¿Dónde está Kyoko? Antes que nada. La prisión del King-Go-E. La prisión del King-Go-E. Puede que esté relacionada con los... Con los ladrones. Y... Nos estropeó. Nos estropeó el plan. Otra vez con eso. Vamos a... Vamos a... Revisar... Si hay algo raro. Será pena de muerte. Ya veo. ¿No? No hay algo que se preocupar... No hay algo que se preocupa... Usted también debería preocuparse... Si también te... ¿Dónde tendremos que revisar? Entonces... Disculpe. Bueno, me retiro. al ver que el hombre se fue me quité la capucha eso sensei es cierto que yo fue atrapada por el king oye y está escuchando y no nos podemos quedar quietas no puede ser que yo sea que sea ejecutada eso es mentira podría ser que podría llamar a Shoshore y pedirle que la saque de la prisión si esto sigue así Kyoko va entiendo sus sentimientos pero quien falló fue Kyoko no puedo hacer como que no tuvo por mis sentimientos personales no puedo hacer como que no pasó nada entonces Kyoko espera tengo un buen plan desde cuando estabas ahí también me estaba preocupado por eso me quedé en la esquina escuchando escuchando es realmente frío aún así eres realmente frío sus queridos alumnos van a ser podrían ser ejecutados y aún no piensas hacer nada me quiere ser una sección crítica no crítica no Skull como se dice de ganar me quieres regañar o me estás regañando antes que eso quiero escuchar cuál es la cuál es tu buena idea cuál es la idea esa que tienes no sea fácil de deberíamos recuperar el saijo de recuperar los tesoros que fueron robados recuperar los tesoros robados así es aunque no sabes ni dónde está ni nada iba a llevar tu capa carna si el tesoro vuelve el Dave Shoujo o como se llame puede que perdone a Kyoko esa es una buena idea pero podemos recuperar el tesoro de ladrones que el King Goe no no puede hacer nada antes de andar diciendo cosas gata 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 y andar diciendo excusas algo así sería intenta hacerlo lo que él dice es es cierto en parte es cierto mejor que no hacer nada si es mejor que no hacer nada intentar hacer algo aunque no aunque pueda que no sirva de nada pero nosotros no podemos salir es cierto lo único que podemos hacer es hacer la comida y limpiar o cambiar los puestos de eso nomás de quien hace la comida y quien limpia con eso es suficiente de todo lo que sea solo tú eres tú eres la única que puedes hacer algo por favor salva Kyoko Kyoko Makasete Makasete déjamelo saise no tsukesua haré lo mejor que pueda saise no tsukesua Kyoko ga ura yamashi Kyoko ga ura yamashi Kyoko ga ura yamashi Kyoko ga ura yamashi ne tengo celos a kyoko porque se preocupan tanto por eso 私なりに 頑張ってみる 私なりに 頑張ってみる Intentare esforzarme a mi mo konuşujitai there a 考えて aget temo ii wa dependiendo de qué cuase la recompensa puede pude pensarlo saise no tsukesua Makasete ¿Puedes ir a mi modo? Yo igual trabajo. Nosotros estamos todos los mismos. Entonces siento el mismo que todos. Shunka. Decía que está muy fuertemente. Como Goshik. Hoy parece. Hoy Yunga parece muy buena. Como una diosa. Recuperar el tesoro. No es fácil, pero si lo buscas, puede que encuentres algo. Pensaré si hay algo que pueda hacer. Ten cuidado, Yunga. Sí. 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 me preparé rápidamente y salí junto con jabalí del chilek